Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo vídeo retro en donde hoy vamos a conocer lo que para mí sería la joya de la corona. Les presento la cámara Voigt-Langer Vezamatic de 1960. Bueno, como lo hemos dicho, esta cámara ya tiene más de 60 años y la verdad estoy muy feliz de tener una de las cámaras más antiguas de mi canal. Así que vamos a conocer un poco cómo es esta cámara Voigt-Langer Vezamatic. Primero lo primero, aquí nos encontramos precisamente con el diseño de esta cámara que como pueden ver es algo bastante pesado, digamos literalmente, hecho 100% de metal. Vamos a ir en la parte de arriba y aquí nos encontramos precisamente con varios elementos. Primero está obviamente la zapata para colocar el flash y en este costado tenemos precisamente dos cosas. Una que es la palanca para pasar al siguiente rollo y aquí es el pequeño botón del disparador que va a sonar de esta forma. Mira, vamos a hacer este ejercicio de pasar la cinta así. Ahí va. Y en esta parte del otro lado tenemos precisamente otra palanca donde es la medición. Aquí arriba tiene como una especie de medición del ISO o como lo llaman el ASA. Y en este lado tenemos lo que es precisamente la configuración del diafragma. Y esta palanca que está arriba es para girarle el rollo en lado contrario. Para eso tenemos que ir a donde dice la letra R, la palanca R. Y ahí es donde comienzas a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar hasta que quede completamente enrollada la cinta y listo para sacarla. Y una vez enrollada lo tiras para arriba y ahí ya estás listo para poder sacar la cinta. Que por cierto en la parte trasera aquí nos encontramos con el clásico viewfinder y aquí adentro se encuentra lo que es el compartimento para el rollo de película de 35 milímetros. Pero no lo vamos a abrir porque adentro hay una cinta, lo que quiere decir que la cámara puede que esté funcionando. Así que si la sacamos se va a exponer el film dentro de la cámara. Vamos ahora a la parte delantera y aquí nos encontramos precisamente con el lente que por cierto son de lentes intercambiables. Se saca así, enroscando y ahí podemos ver claramente este lente que viene predeterminado en esta cámara. Ahora lo que viene a continuación es cómo se abre y cierra el diafragma, así de una manera espectacular. Ahí lo giro, se abre el diafragma, vuelvo a girar, se cierra el diafragma. En esta parte del lente, que no sé si pueden fijarse, ahí tienen una serie de números que aparecen en la parte del lente que vendría siendo la distancia focal. Y esta, la parte de arriba, puede que sea la velocidad de obturación. Y en la parte trasera, se me olvidó contarnos que en este lado, en esta esquina, tenemos el contador para tomar las fotografías. En este caso, en este preciso momento, tenemos 20 fotografías para llenar el rollo. Bueno, pues ahí está entonces todo lo que es esta joya de la corona, la cámara Void Langer Bessamatic de 1960. ¡Whisky! Y ahora les voy a dar un dato muy interesante acerca de esta cámara. Y es que si nos fijamos en la parte trasera donde se encuentra el film, abajo dice en qué país está hecho. Y dice, Made in West Germany. Lo que significa que está hecho en Alemania Occidental. Lo que quiere decir que como esta cámara es de 1960, está hecho en plena época de las dos Alemanias. Ya que como se han dado cuenta, por el famoso muro de Berlín y ya que en 1989, ustedes ya conocen la historia. Pues ahí está entonces este gran review retro de la Void Langer Bessamatic. Bessamatic, para mí, la gran joya de la corona en mi canal de tener esta muy buena reliquia. Esperemos que la hayan disfrutado de esta sección retro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dele like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video y quédese en su casa. Se lo dijimos millones de veces, pero hay pajarones que no hacen caso. ¡Chao, chao!